Oh, 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 oh. La bolea. Me compré una loya, Cupido alumbré. Me dije, ya siempre va a ser mío, aunque esté con él. Cupido se rió, ni un Philly prendí el humo, en la cara le tiré. Y un D-Lex, mami, tu amor me robé. Acabé de postear en la G, el canchón es pa' ti, baby, pero no te mencioné. Te come en Real G, como en Jenga en Vigilio. Te amo como amo los millones, Pablo Emilio Yo bajo pa' tu casa y te como el toto a domicilio Chingame a tu gato, el caserío, el exilio Cuando lo veas, le voy a dar un pistolazo No me voy a tirar fotos con mi seco del dominio Los kichamis en mi cuello Los diamantes de colores parecen chirios Yo si esto es la venga, fue emprendado Y tú eres mi vicio Rendo flores violetas Ella fuma y se tira el humo en las tetas Esto suelto como L.L. no sueltaba la libreta Brrr Jenny Bellope Jenny Bellope Jajaja Brrr Marajima y Hate Low Lo intocable, oíste, bebé Real hasta la muerte Brrr